las horas para el hondureño albert ellis en el girondán de burdeus al parecer están contadas ya que su futuro podría estar en la superliga de turquía y es que el catracho ha sido noticia en los últimos meses luego de que se conociera el descenso del burdeus ellis fue vinculado con múltiples equipos en europa desde alemania hasta inglaterra pero ninguno había hecho una oferta oficial por el catracho algo que se hizo el galatasaray de turquía equipo que viene negociando desde hace varias semanas con el club y la panterita de acuerdo a la información que ha brindado el reconocido periodista turco osman cenguis el histórico club ya habría hecho la primera oferta oficial por el catracho galatasaray hizo una oferta oficial al jugador y al club por el traspaso del extremo hondureño albert ellis e inició negociaciones escribió en su cuenta de twitter el comunicador albert ellis es el jugador que tanto necesita este club y los aficionados ya han comenzado a presionar para que el fichaje se haga realidad ellis por su parte tampoco ve con malos ojos poder militar en esta liga si bien no es lo que se esperaba puesto que la mayoría queremos ver brillando al hondureño en la élite de europa pero las cosas se han complicado ya que viene de una lesión su pasaporte tampoco pesa por lo que es preferible que se marche a la primera división de turquía en lugar de estar en la segunda de francia ya una vez en esta liga en caso de llegar a concretarse el traspaso podrá demostrar que está para jugar en la élite pero de momento no han surgido más detalles sobre cuánto ofreció este club por el hondureño lo que sí es que está muy cerca de llegar a un acuerdo con el club y la pantera bueno amigos si les gustó este vídeo pueden apoyarme con un súper gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo siga creciendo